La mesita donde te vas a pedir el Fernet. Nosotros te vamos a poner la coqui, vos en el auto andas pensando, vos taxista, sintonizala, la 95.1, si estás afuera, la 90.7. Porque a partir de este momento comienza Fernet con coqui. En el auto, en el trabajo, en la cocina, con el perro, con el gato, en familia, subí el volumen que yo te traigo, con espumita para el corazón. Fernet con coqui, llegó la bruja, un traguito de alegría, ¡endamos al aire! Fernet con coqui, Fernet con coqui, de Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción, si a tu vida le hacen falta canciones, no te preocupes, yo te hago compañía, es Radio Pulso la mejor sintonía, con espumita para el corazón. Fernet con coqui, Fernet con coqui, trajitos de alegría, pa' matar el mal humor. Fernet con coqui, Fernet con coqui, de Córdoba para el mundo. Y ahora, yo te traigo esta canción, Fernet con coqui, menea, 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 la menea, menea, un traguito de alegría, pa' matar el mal humor. Fernet con coqui, Fernet con coqui, en Córdoba Radio Pulso, te llevo en mi corazón. ¡Y olé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Eso! Mira cómo empezamos la tarde. ¡Tarde! ¿Qué estás haciendo? ¡Muevan las cachas! ¡Escalario en el balcón! ¡Ah, no! ¡No te lo puedo, Billy! ¡Quiero ser tu dueño! ¡Ah! 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 ¡Escalario en el búsquete! ¡Escalario en el balcón! ¡Ay, no! Yo quiero cantar todo. ¡Mire cómo estoy! ¡Mire cómo estoy! ¡Hola, Martes! ¡Hola, televidentes! ¡No! ¡No, está bien! ¿Por qué? ¡Televidentes porque están saliendo directamente al aire por la aplicación! ¡Ahí es! ¡Y ahí es! ¡Ah! ¡Ay! ¡Buen martes para todos! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, hola, hola! ¡Oye, Martes! ¡Para el auto! A ver, pasame el teléfono. ¿Cómo que te trago? 351-859-0858. Sí. Comuníquese desde San Francisco, de donde quiera, desde Córdoba del mundo, porque está ella, la rubia despampanante, la bronceada, el bombón asesino. Rubia tarada. Con la otra víctima de pelo largo. Que pase la bruja, que pase la gallega. Escuchame una cosa, mi derecha, Flavia, pochezato. ¿Cómo le va? Yo veo su bronceado. Qué bonita usted. Mire, las dos de blanco hoy, estamos, la que tomó luz, la que tomó luz de adentro. Y yo, natural bronce. La que tomó sol. Abrigate que hace frío. Ya vamos a sortear un bronceado de natural bronce porque te dejo a la piel dorada, mi amor. Bueno, usted me está diciendo, ¿y a mi derecha? ¿Y usted quién es? Claudio Condo. Claro, pero usted coge y dice, ¿y a mi derecha, Flavia? ¿Sabe a quién tengo yo? ¿A mi derecha? ¿A quién? Ah, no te lo puedo vivir. Sí, mi amor. La tengo, la tengo a la sangre suya. A la Ferran, mire, la tengo acá. ¿Cómo andás, querida? A la jodida. Hola, hola. Mirá, ya al aire. En breve, palito. En breve me cerruche el piso mi propia maná. Ya al aire. La gallega está ahí afuera. Le voy para el piso para que entre. Pase, pase. La gallega está vallé. Re calculando. Como los perritos en casa. Pase, pase. Siéntese. Yo me estoy comiendo una banana para la gente que no me ve. Ah, me ven para aquí por la... Nos están viendo en este momento por PLX Pulso 95.1. Así nos pueden encontrar, por supuesto, en nuestro Instagram. Nos pueden escuchar también en nuestra aplicación La Descalgan del Play Store en Pulso FM 95.1. Y ahí comenzamos a mensajear. La Descalgan. La Descalgan Coquilamile. Rodeado de mujeres esta tarde. Ay, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente? No, no nos olvidemos. No, bueno. Ay, pará, cortame la música. Ale Ortiva, mi amor, no lo saludé. Mi amor, te quiero, mi amor. ¡Se es flaquito! Haga una pregunta, alguna pregunta. Ay, Ale. Yo lo quiero. Yo lo quiero, Ale. Sí, yo voy a ajustar el cinto. Ah, ah, ah. Los únicos, los únicos hombres que hay aquí cerca son Ale Oliva y usted, Claudia. Y el otro que te informo es que cuando tiene que venir no viene, se toma descansa porque cubre un espectáculo fin de semana y pobrecita y le llevan encima la bebida que pide y se la llevan a la casa. Le llevamos la bebida. Tiene cara de que lleva bebida. Pero bueno. ¿Para qué toco la campana? No toque la campana. Es la campana que saca la mala onda. Muy pronto estaré con mi amiga, mi amiga, mi telegram, si Dios quiere. Eso es. Escuchame una cosa. A ver. Sí. Tenemos hoy, ya dimos las vías de comunicación, las vamos a repetir, pero antes vamos a decir la consigna porque yo quiero hoy, hoy. ¿Cuál es la consigna yo no entendí eso? Le mando un besito a Romina. Dice, queremos saber una anécdota increíble de Coqui Ramírez y los emojis. Ah, sí. Eso es muy interesante. Lo de moda de hoy. Y me pone entre paréntesis que me la grabe, por favor, Ale Ortiva y transmitir en vivo. No entiendo. Ahí la estás transmitiendo. Ah, ok. Y entonces dice, el nuevo lenguaje que comanda el mundo son los emojis. Para los que no saben son las caritas esas que están en WhatsApp. Los emojis. Y uno puede fabricar su propio emoji. ¿No vio el mío? Ya la gente ni escribe. Te manda emojis nomás. Y ahí vos, y ahí vos tenés que interpretar como que eres. ¿Qué quiso decir? Porque también depende mucho de cada uno de los estados de ánimo. Cada uno le mete al emoji su significado. Y están también los que no vemos nada y no sabemos de qué se trata el emoji. Dime qué emoji usas y te diré quién eres. Envíale a Coqui tu emoji preferido. Hablo en tercera persona. Mándale a Coqui. O sea, a mí tu emoji favorito. Yo lo voy a mandar el mío. O sea, vamos a introducir para que la gente entienda. Ahora usted va a ampliar el tema. Es que es un tema, Coqui. Porque hay gente que a veces te manda algo y decís, ¿qué me quiso decir? Y ahí se generan muchas discusiones. Sobre todo los hombres cuando se quieren hacer los boludos. Perdón, la palabra. Que te mandan algo y vos decís, ¿pero esto es bueno o malo? Y vos decís, contéstame, madura. Tenés 50 años. Mira cómo se ríe el otro lado. Mirá cómo se ríe el olivo. Él sabe mucho. Y así se generan muchas discusiones, Coqui. Justamente por la mala interpretación que se da de los emojis. Sí, a mí no me gusta la comunicación de hoy en día porque sabés qué pasa. Antes vos hablabas con la gente normal. Llámame por teléfono, flaco. Encima, si es un claro a claro, personal a personal, ni siquiera pagás la llamada. No. WhatsApp. 50 años. Si no, vaya facturando, ya nombró 3.000 empresas. Siga facturando. ¿Cuál es el emoji de la Fer? ¿Cuál es su emoji favorito? El besito. Ah, me sigue diciendo el facture. no, no. Yo siempre digo besos y el emoji es el besito con el corazón. Bueno, ahí hay todo un tema porque vos podés mandar eso a una persona que no tenés tanta confianza y le decís un beso pero el beso es un corazón y el otro puede decir ah, esta me está haciendo el filo. Queda criterio de la otra parte. Por eso el tema de los mensajes y de las fotos que uno manda excepto que sea muy puntual queda a criterio de la otra parte. Antes de que Flavia amplíe el tema entonces repitamos me mandan su emoji favorito a las redes de Pulso o al WhatsApp. O al WhatsApp como dice el 351-859-0858-PLX-Pulso. Coqui, ¿hay algún? Ay, ¿qué vas a hacer? A ver, a ver. Ah, me acabo de tapar una Coqui. ¿Y ahora? Una Coquicola. Ah, y ahora glu, glu, glu. Ahí está. Qué lindo. Fernández con Coqui. Esto es así. La bebida esa, ¿no? La bebida esa roja. Qué rico. Y en la bolsa traigo un kiosco. Qué sensual que es Coqui. Eso lo estamos viendo. Sensual. Sí, esa forma de... Mire lo clave. Me traje un kiosco, mire. Míreme lo clave. Los caramelitos. La rodece ahí. Es Corjito. Bueno, sigue afortunando Fernanda. Acá voy a decir todo lo que no bra. Acá estamos haciendo números porque esto es así. Amplía el tema, a ver de los emojis. Coqui, esto es muy simple. Los emojis han pasado de simpático aderezo de la comunicación a un elemento trascendental. Un antes y un después en las conversaciones diarias. Ahora la pregunta es, ¿son los emojis una nueva forma de lenguaje? La respuesta más probable para algunos es que no, pero desde luego son algo más que los famosos jeroglíficos, que simples figuras que tienen una cuestión simplemente ornamental. Como vimos hace algunos días, sabemos que los emojis contribuyen a mejorar la comunicación en entornos laborales. Esto es algo que se viene dando cada vez más, ¿eh? Colocar la carita sonriente o un animalito junto a un mensaje de texto, a un plano frío, contribuye a suavizar nuestras palabras. Es como andarte bien a la esquina a ver si llueve y la carita con corazones. ¿Y suena cuál tira? ¿Su carita? Carita con corazones, sí. Usted es del corazón. Carita con corazones. Usted es así, mira. O el diablito, el diablito. Hay pibes que se han levantado, chicas, solo con emojis. No, no, chicas, no. Momoyi. ¿Tienes que le cuente yo? Mi emoji favorito, ¿saben cuál es? Me encanta uno que está la carita y el pibito se está tapando la boca así, como diciendo, no te lo puedo believe. Y otro que uso mucho es el de la pibita que está así con la mano en la cabeza como diciendo, no, me estás jodiendo. Me querés cagar la carrera. Me querés cagar la carrera. Mi amor, hoy no te puedo, ¿verdad? Pero bueno. Pero hay alguno que ya, este no lo usan, no me gusta, no, no estoy dispuesta. El dedito de The Facu no lo usa en general, no. Se presta para cualquier cosa el dedito. Para una noche de frío, depende. Por lo menos te aburrías. ¿Cómo una noche? Bueno, volvemos de la familia. Volvemos de la familia. Escúchame. Qué bueno para estar escuchando música un poco relajada ahora. ¿Qué ves va a poner? a ver. Qué lindo. Eso es una bosta. Cambia. No, me imagina. Poneme. Me imaginaba algo más, no romántico, que iría como, no sé. A ver, la mina. ¿Qué más tiene para ofrecer? Que la gente también nos puede pedir canciones. Que la gente pida. Digámoslo. Depende, que pidan y nosotros evaluamos y lo sorprendemos. Qué va a evaluar usted. Mientras tanto, mientras tanto, la consigna también tiene premios. Sí, todo. Pero, ¿saben qué premios hay hoy? Ah, quiero saber, pero me voy a integrar al aire. ¿Están aprobados los premios? Sí, están aprobados. A ver. Están probados y aprobados. ¿Por quién? Por mí. A ver, hágase cargo, la tiene Fernanda al lado. tenemos, tenemos como siempre nuestros amigos de La Pana, San Lorenzo 47, con una merienda. Perfecto. Está chequeado. Usted, Fernanda, ya se lo pasé todo, así que me dio lo que está chequeado. Confirmado. Tenemos, recalculado. Algo de JC, vamos a sortear hoy quizás. Quizás algo lindo. Tampoco, toda una colección. Una prendita. Dos prenditas. No digamos cuánto, la gente siempre tiene una atención con nosotros. Es un real, es un real. Está chequeado. Está todo chequeado. Confirmado. Mira qué bien. Nuestra escribana. Nuestra escribana, acá la que controla todo. Y por el momento, en el primer bloque, vamos con esos dos premios. Después, vemos. Ya la gente va entonces enviando su emoji 351-859-0858 para que nos acompañes en Fernet con Coqui. Qué lindo tema.